Tienes 3 segundos para dejar tu like si a ti te gustaría tener la skin de Iconic en Fortnite, con lo cual 3, 2, 1, deja tu like, también recuerda suscribirte al canal, activar esa campanita de suscripción y lo más importante comentar algo positivo, ahora si que si, dentro vídeo. Hey chicos, bienvenidos acá a un nuevo vídeo más para el canal, el día de hoy nos encontramos en un vídeo bastante especial, antes de comenzar quiero que todo el mundo reviente ese botón de like en caso de que todavía no lo hayan dejado y también quiero decirles que el sorteo de la Iconic acaba en tan solo 3 días, con lo cual si ustedes quieren participar por el sorteo de la Iconic solamente tienen que dejar su hermoso like en este video. Suscribirse al canal, activar esa campanita de suscripción, seguirme en Instagram y chicos comentar aquí abajo hashtag Iconic o hashtag Iconic como quieran decirle. Y el día de hoy también tenemos nuevas skins en Fortnite, la skin de patrullero de plástico y la skin de soldado de juguete que son dos skins bastante buenas como podrán ver. Ya me compré la skin de soldado de juguete siempre con el código de apoyo a un creador GAMEFERYETE chicos, GAMEFERYETE siempre. Y por acá también tenemos la salcita pelona, un pico bastante peculiar, bastante cool. Y el día de hoy chicos he recibido muchos mensajes de ustedes como podrán ver, aquí tengo 3 pero acabo de reiniciar Fortnite. Pero me llegaron varios antes y una suscriptora me dijo que me podía retar por las nuevas skins, ella quiere la skin de soldado de juguete, esta skin de acá. Así que vamos a ver si logra ganarme también chicos. Quiero decirles que tengo nueva isla de Fortnite, literalmente me tomé 2 horas en hacerla y la van a ver a continuación, es una locura. Y les dejaré aquí abajo por si quieren jugar el link en la descripción, no, el link no, el código en la descripción. Así que chicos, me uno acá a Ani García, la suscriptora, y vamos a ver si logra ganarme y qué propuesta tiene para mí. Así que chicos, dejen su like y entramos a la sala. A ver, Ani, ¿me escuchas? Hola Ani. Hola. Hola Ani, a ver, a ver, dime tu propuesta que lo habíamos hablado antes, a ver. Claro, lo que yo quería es que hagamos un 1 vs 1, y si yo gano, me regalas la skin de soldado de juguete. La que tengo puesta, ¿no? Sí, esa. Ok. Y si me ganas, lo que tengo que hacer es hacer este baile, para que no encuentre baile, este baile en la vida real. ¿Cuál baile? Ok. Vale, me parece correcto, o sea que si yo gano, tú haces ese baile en la vida real, vale, y si tú me ganas, te regalo esta skin. Ajá. Vale, perfecto. Entonces, vamos a ir a creativo. Pásame el líder, Ani García, por favor. Antes de continuar, Ani, ¿qué código tienes en apoyo a un creador? Camiferiete. Excelente, vale. Ok, entonces vamos a ir acá a mi isla. Hice una nueva isla, creo que te lo había contado antes, ¿o no? Pues esa nueva isla me tomó básicamente hacerla como 3 horas, y la verdad es una locura. Igual, chicos, como les dije, dejaré el código en la descripción por si quieren jugar en la isla o lo que sea. Literalmente es una isla muy, 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 muy buena. O sea, estuve dos horas ahí, me salió de mi corazón, o sea, fue inspiración mía. Y está bastante cool. Esta skin está bastante bien, la de soldado de juguete. Realmente se ve muy clean, muy, muy hermosa. Y chicos, aquí la tengo, isla de Gamefer, aquí la tengo por acá. Ani García, te estoy esperando. Bueno, no pasa nada, yo te espero toda la vida si quieres. Para mí entonces acá hago el switch switch, aquí hago el switch switch para mientras. A ver, aquí tengo mi isla, ven aquí donde estoy yo, porfa. Aquí está el código, chicos, 8343-8277-4890, es el código de la isla. Y aquí la tenemos, Ani García, vamos a entrar aquí a la isla, vente, y vas a flipar en colores. Así que Ani García, a ver tu reacción. Iniciamos el juego, y vas a flipar, o sea, puede que no la habéis visto tan bien ahora, pero vas a totalmente a flipar. Mira esa isla, mira la isla, es que me la he sacado, la hice yo solito. Y literal, literalmente es una pasada esta isla, está hermosa. Puede causar un poco de lag por lo hermosa y tremendamente épica que es, pero realmente está súper ultra mega cool. Chicos, si quieren jugar en esta isla, el código está en la descripción. Y mira, siempre código GAMEFER y ET, mira aquí, ven aquí Ani García, ¿dónde estás Ani? ¡Ari, te perdí! ¿Dónde estás? Estaba mirando un poco. Ah, vale, hola. Mira, este es el código que tienes que usar siempre tú en la tienda de apoyar un creador. GAMEFER y ET, mira, 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 mira. Así que bueno, aquí pues agarré la nueva cosa del cubo, que regresó a Fortnite, ahí puse unas cosas del cubo. Y las armas que están acá son estas tres, mira, te les enseño. La nueva revolver, que es la nueva arma que hay, y estas dos que es el combo clásico de toda la vida, ¿ok? También hay mini escudos, si vale curarse en esta isla. Y también 15 trampas, todo guapas, para que podamos jugar bien los 1v1s. Con lo cual, Ani García, ¿estás lista para esto? Así que bueno, cuando cuente a tres, vamos a hacer uno contra uno. Si llegas a ganar, te llevas esta skin que está muy guapa y los pies están un poco raros. Y pues... Ahora me pongo nerviosa. Si yo gano, tienes que hacer el baile de los 14 días de verano en Fortnite, ¿ok? Así que bueno, 3, 2, 1... Ya, vamos. ¡Ay, no! ¡Me trabé! ¡No! Ani, qué tramposa. ¿Por qué me trabas así? No, se trapa. Sí, yo también me trabé. Ok, vamos por acá. Perfecto. Los nighties, todos guapos, todos suculentos por acá. ¡Oh, oh, oh! Tenía con intenciones de escopetearme toda la cabeza, pero no pudiste. Pues soy muy otaku. ¡Ay, ay, ay! Estoy jugando muy mal. Estoy jugando literalmente muy mal. Tengo bastante la ansiedad en el video, que tengo un poco de lag, porque... ¡Oh, justo me empujaste! ¡Ay! ¡Ay, 40 de daño perfecto por acá! ¡Madre mía, Ani García! Estoy jugando bastante bien. Chicos, tengo bastante lag, porque... Tengo abierto el launcher de Epic Games y no puedo cerrarlo, porque si no mi Fortnite se cierra. Es un bug que existe, así que... Pues van a haber un poco lagueado el Fortnite el día de hoy. Así que bueno, Ani García, te estoy aquí reventando lo que no está escrito. Lo que no está written. Ahí está, perfecto. Así que... ¡Madre mía! Te estoy aquí reventando de una manera increíble. Mira, tengo aquí un bailecito. Mira, eh. Tengo acá el switch switch. Tengo acá el take DL, porque eres una noob. ¡Ah, mentira! A ver... ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! No me rompas, Ani. No, le romper todo. Ok. ¡Ay! Vamos acá, sí. Pim, pam, pim, pam. ¡Truco! ¡Truco! ¡Ja, ja, ja! ¡Gigi! Primera partida la gano yo. Es que esta hila está totalmente hermosa. O sea, a mí no es porque sea mi vida, pero literalmente me gustó mucho la manera en la que la hice. Y realmente la veo espectacular. No sé cómo la verás tú, pero a mí me parece increíble. Está, está bastante bien. Aquí rosadito, moradito, todo aquí súper... Sugistruquis. Código de a mi feria etena apoyó a un creador. Literalmente, chicos, la hila está súper guapa y pueden jugarla ustedes con sus amigos cuando quieran jugarla. Yo pongo en el código que pondré en la descripción y ya pueden jugarla cuando quieran. También tú, Anita, también puedes jugarla tú, Ani, con tus amigas. Esta es a tres, ¿no? Eh, sí, a tres. Así que bueno, a la cuenta de tres le damos, ¿ok? ¡Tres! No, no, vamos a chocarlo de vuelta. Dos, uno, ya. A ver, ahí me puse un poquito para el lado para que no vayas a tocar. ¡Ay, se me rotó la escalera! ¿Qué? Se me rotó la escalera. Ahí está, ahí voy yo. Ok, tengo ventaja al parecer, ¿no? Tengo la ventaja de la life para poder ganarte. Madre mía, Ani García, mira qué pro soy con los knighties que no me paro nunca. Madre mía, Faye Sway. Ok, ¿dónde estás, Ani García? Faye Sway. Te reviento. ¡Ay, casi! ¡Oh! Me llama a mí el Faye Sway de Fortnite Español. Mentira. A ver, ¡oh! A ver, a ver. ¿Dónde te edité? Casi te rompo esto, casi te lo rompo y me pongo a llorar un mes. A ver, ¿dónde estás? Edita, edita, edítame ahí. A ver, a ver, a ver la cabeza. Ay, ok, ya me hace la altura por estar aquí campeando como un tremendo noob. Eso ahí. No. No, voy a trampear. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡G, G, Ani García! Estuvo bastante bien este 1v1. A ver, a ver, a ver. Creo que estás un poco nerviosa. A lo mejor es porque el mapa es tan bueno que te pone un poco nerviosa y tú dices, madre mía, el mapa del Game Fair. Así que, bueno, voy a jugar un poco menos otaku, ¿te parece? ¿Correcto? Así tienes la oportunidad de ganar. Así que, Ani García, vamos 2 a 0. Si yo gano esta, literalmente gano los 1v1s, ¿ok? Pero si tú ganas esta, en este caso, básicamente, tú ganas, pues, seguiríamos jugando, ¿no? Así que, bueno, Ani García, a la cuenta de 3. Bueno, ahí está tú, ¿no? Tócate editar. Así que, bueno. Cuando quieras. A ver, a ver, a ver. ¡Ya, vamos! ¡Madre mía! Voy a jugar no tan otaku para que no te cueste tanto ganarme. Pero, aún así, soy muy otaku. Aunque no cuide tan otaku, soy otaku de nacimiento y de corazón. ¡Madre mía! Ani, vas a ganar, me vas a ganar. No, 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 no. Me estoy poniendo un poco nervioso ahora mismo. Estoy flipando en colores. A ver, hola. ¡No! ¡Me caigo! ¡Ay, no! Me caí, me caí. A ver, a ver, a ver. Vamos a calmarnos un poco. No, estoy arriba. No me caí del todo. Porque tengo a la deltas. Todos tienen a la deltas aquí. ¿Cómo no te di? Porque eres noob. Déjame. Hola. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me asustaste! Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Me tiraste! Ok. Me atentiré. Voy a subir. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Dispárame, Ani! Pero dispárame, que no me disparas. Te quedas ahí viéndome como si fuera aquí tu juguete. Literalmente soy un juguete porque soy un juguete. A ver, ¿dónde estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! ¡Gigi! Ok. Bueno. Dos a uno, no estuvo bastante bien este 1v1. Nadie se dejó. Nadie se dejó ganar, obviamente. Nadie se dejó ganar. Así que, bueno, toca a ti editar esta. ¡Ay, yo no! Edita tú, edítame esto. Edítame la pared de que vengo nervioso, Ani García. Ok. A la cuenta de tu cuenta. Uno, dos, tres. ¡Ay, ay, ay! Soy muy otaku. Soy muy otaku en el Fortnite. Soy muy otaku en el Fortnite. Oh, sí. ¡Ay, me trabé! Ok. Me trabé aquí un poquito. Te voy a tocar sobre mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy sub! ¡Soy sub, Ani García! ¡No! ¡Uso el código Ani García! ¡Ay, nos caímos los dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ani! ¡Ay, Dios! ¡Gigi! Ok. ¡Dos a dos! Ok. Fuera de bromas. Me empataste ya los 1v1s. A ver. No me estaba dejando. Ok. Ok. No me... No, no, no. No me estaba dejando, obviamente. Aquí nadie hace eso. Aquí nadie se deja. Aquí todo es 100% legal. No fake. Un link mega. Así que, a ver. Antes de hacer... A ver, a ver. Antes de hacer el último 1v1. Vamos a calmarnos. Ven conmigo. Sí. Te voy a llevar a un lugar mágico. Ponte acá. ¡Eh! ¡Eso! Aquí puedes ver todo el mapa. Desde arriba. Es que, a ver. A ver, Ani. Escúchame. Está muy bueno. Mira, mira. Este mapa es que está hermoso. O sea, literalmente me costó hacerlo dos horas. Estoy acá como que ¿qué hago? Estoy aburrido. Un mapa del creativo. Y me tomó mucho, pero aquí lo tengo. O sea, está totalmente hermoso. Y lo hice yo solo, ¿eh? Que dirán, aquí te ayudó 5.000 subs. No. A ver, lo hice yo solito, ¿eh? Que al final me dicen que no. Y sí. Y está muy, creo que muy guapo. Literalmente, chicos. Si quieren usarlo. No sabía que se podía poner lo del cubo. Lo acaban de poner. Ay, de hecho. Entonces, chicos. Si quieren utilizar esto. Pues vengan acá. En la descripción. La isla estará el link. O no, el link. No, el código que me confundo. Igual está aquí arriba. Como podrán ver aquí arriba. Lo pueden ver. Y pues si quieren utilizarlo y jugarlo. Pueden hacerlo. Así que vayan a hacerlo, chicos. Y ahora sí. Oh, me reaturé. What? What? Ok. Ani García. ¿Estás lista para el último 1v1? ¿El que gane esto gana? A ver, antes de eso. Un bailecito. Mira, mira. Un bailecito. Un bailecito. Otro bailecito. Otro. Otro. Este de acá. Y por último. Este de acá. Ya, vamos. Madre mía, Ani García. Soy muy... Me acabo de trabar. Horrible. Me acabo de trabar de una manera que ni siquiera... No sé. Ni siquiera tú lo harías. Ok. No sé. Vamos por acá. Ni siquiera Anita Celeste lo haría. Que es demasiado manca. A ver. Oh. Ah, qué malo. Ah, me toré. Ah, sí. Voy a ganar. Ya me puse modo otaku. Ahora estoy aquí modo otaku. Modo esquere. Modo diablo duki. A ver. Oh, my God. Me trabe. No, es que me trabo siempre. Me trabo yo siempre. Voy a poner aquí otaku. Soy muy otaku, Ani. Mira qué otaku soy. Por favor, madre mía. Es que me llaman a mí el caracol. ¿Dónde estás? El caracol. Claro. Mira, como subo acá en círculos. No. En caso de caigo. No te caigas, Ani García. Por favor. Vamos aquí. Es que no. Ah. Ah, me trabé. ¿Dónde estás? Es que a mí, no sé, me subió. Se te subió la fama, ¿no? Ay. Sí. Exactamente. Ah, revólver. Ah, revólver. Ah. Ah, pará. Ah, no, 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 no. Ok. Espera. Ah. Oh. F. Ah, me trae. Ah, me trae. Esa es la chata. Eh, a ver. Está bien, me ganaste legalmente. Obviamente me ganaste legalmente, Ani García. Estuvo bastante bien los 1v1. Supongo que ahora te debo una skin de 800 toros lastimosamente. Así que chicos, si quieres una segunda parte con Ani García, dejen todo su hermoso like. A lo mejor hace el baile del fornite si ella quiere. Y a ver. ¿Dónde estás? No, se le volvió la... ¡Oh! ¿Qué? Es hacker. Chicos, es hacker. Es hacker. No, no. Y con los hackers hacemos esto. Ven, 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 ven. ¡No! Me voy, me voy, me voy. ¡Hacker! ¡No! Chicos, miren, es hacker. Está volando ahora. Madre mía, qué hacker eres. Qué hacker. Ese hecho te lo comiste como si fuera aquí una aceituna. Ahí está, ok. Así que bueno, Ani García, vamos aquí al lobby. Es que este papá me encanta. Literalmente, papá. Literalmente es que me encanta, chicos. Utilicen el mapa que está en la descripción, por favor, que está hermoso. Y código GAMEFERIETE siempre. Si quieren compartir el mapa, pueden compartirlo. Y Ani García, vamos a ir al lobby de Fortnite porque te debo una skin de soldado. Así que bueno. Estuvo bastante bien. Estuvo bastante bien los 1v1s. Obviamente nadie se dejó. Todo fue totalmente real. Un link mega. Así que Ani García, ¿estás lista para el regalo? Siempre recuerda código de apoyo de un creador GAMEFERIETE. Comprar como regalo. Ani García, continuar. A ver, aquí ponemos código GAMEFERIETE. GAMEFERIETE. Así que bueno, enviamos el regalo. Ani García, espero que te deses tu regalo. ¡Oh, no me confundí! Te envié el otro. ¿Cuál? El hombre. ¡Es broma! A ver, ya te debo tu regalo. Ábrelo, Ani García. ¡No! Gracias. De nada. Y ahora ponemos un dúo de soldados de plástico. ¡Dos soldados de plástico! ¡Dos! Somos repros. Chicos, revienten ese botón de like. Suscríbanse. Activen la campanita de suscripción. Y chicos, chao, chao. ¡Eh!